Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal Bueno chicos, esta vez voy a hacer un video presentando un nuevo gacha que estoy jugando Tengo más o menos una semana, se llama Koto Daman, de acuerdo, es un juego gacha japonés Su mayor virtud, digamos, ya tiene más de 5 años en el mercado, es colaboraciones Definitivamente son las colaboraciones que tienen de forma mensual, es decir, al año tienen 12 colaboraciones No hay mes en el que no haya collab ¿Y con quiénes ha hecho collab? Bueno, ha hecho collab con Fullmetal Alchemy, Shinkei no Kyojin, Tokyo Revengers, Godzilla De lo que te puedas imaginar realmente, menos claro los super ultra grandes que ya están en el mercado Como por ejemplo Dragon Ball o One Piece, ellos no están aquí y no necesitan realmente hacer colaboraciones Entonces, ese es el motivo por el que no están Bien, el del mes pasado fue Digimon, de acuerdo, fue el donde yo entré justamente entre dos días antes Y no pude sacarme al poderosísimo Omegamon Pero bueno, he podido juntar 17 mil rubis, diamantes, como le quieran decir, pielleritas Para poder lanzar ¿Cuánto te va a costar cada multi? Te va a costar mil Bien, ahora hay otros banners especiales, como por ejemplo estos de acá donde hay ciertos descuentos Por ejemplo, el step 1 hasta el step 5 hay cositas Bien, ahora, los personajes más rotos del juego, ¿dónde están? ¿Son los de las colaboraciones? No, nunca son los de collab Son los personajes originales normalmente del juego Ya, como por ejemplo este, este personaje es muy muy poderoso Bien, pero no es de collab Así que acá tienen dos, tienen en realidad tres rutas Le tiran a todo, bien, le tiran a todo Segundo, le tiras a lo más roto del juego Que es, como les digo, normalmente es lo más, lo original Que es del juego, su propia historia O tercero, te lanzas solamente a las colaboraciones Bien, que como repito, es una vez al mes Y estas sí, los de collab no tienen descuento Ya, pero lo que sí tienen es que cada multi te asegura un personaje de colaboración Ya, pueden ser cualquiera de estos que son totalmente nuevos Bien Como también te puede tocar este que es el de, como verán, cinco estrellas Este es obviamente el que menos quieres que te toque Porque es el realmente, entre comillas, el más inútil de los, de todos estos Bien, siempre hay uno Por ejemplo, en el de Digimon era un Coromon Ya, que yo me lo saqué como cinco veces, creo Ya, entonces, estos son los personajes que no quieres Los otros te vienen bien Ahora, ¿quiénes son los mejores personajes de la colaboración? Hay dos Una es esta chica, bien No se alarmen por tanto texto japonés Así como en Junkuti hay una web que nos va a ayudar a identificar qué es lo que hacen los personajes Tires y demás cositas Ya, yo les voy a dejar eso en el link de este videíto y de futuros videos si es que a ustedes les gusta este juego Y el mejor personaje sería este de acá, ¿ya? Por lejos, el mejor personaje de esta colaboración Entonces tendríamos que intentar ir por este y por este El resto están bien, ¿ya? Están bien, no son malos personajes Te van a servir, te van a servir para avanzar en el juego Sobre todo si las muevo Bien Y después el día de hoy Han lanzado estos banners que están por separado Bien, acá por ejemplo solamente hay uno, dos, tres, cuatro Que son buenos Y aquí hay tres que son buenos, ¿ya? Ahí ya va a depender de ustedes A qué personaje les gusta más o qué necesitan llenar en la box Aunque al inicio supongo que no va a importar mucho Simplemente vas a querer sacar lo más posible de seis estrellas ¿Ya? Después por aquí en esta sección de acá Bien, les va a aparecer Si ves tres anuncios, ¿de acuerdo? En esta sección de acá Pues te van a dar premios diferentes, ¿ya? Pero tienes que ver esos tres anuncios para que te den esos tres premios Donde también incluye con suerte piedras ¿Ya? Pero puede pasar, me ha pasado Estos son de tickets o steps realmente Estos de aquí todavía no los conozco bien Les recuerdo que solo tengo una semana jugando Pero ya he podido identificar ciertas cositas del juego ¿Ya? Después todos los días en esta sección de aquí Van a ustedes poder Eh... Ah, perdón, aquí están los anuncios Perdón, me había olvidado Aquí están los tres anuncios gratis ¿Ya? Y en la sección de aquí Acá Nos dan a veces multigratuita Ahorita no nos han dado Pero a veces nos dan multigratuita ¿Bien? Eh... ¿Qué otras cositas tenemos en el juego? Como les repito Estamos en colaboración Así que hay tareas que podemos hacer Hay misiones que nos van a dar mucho Todo esto es colaboración ¿Ya? Eh... Te dan moneditas Tú vas jugándole Por ejemplo Esto tendría que jugarlo ¿Bien? Así que ahorita lo que voy a hacer es lanzar multis ¿Bien? Eh... A ver si es que podemos obtener Solamente lo máximo que voy a gastar Son quince mil ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Motivo? Ahorita les explico Cada multi nos va a dar ¿Bien? Cinco de este ítem de aquí De este de acá Este de acá ¿Ya? Entonces Eh... Perdón Cinco o diez Ahorita lo vamos a ver Entonces Si nosotros llegamos a conseguir Setenta de estos Yo creo que son diez No son cinco Son diez Bien Si ustedes consiguen lanzar Por ejemplo Siete multis Van a conseguir este ítem ¿Qué les da este ítem? Les da un cinco estrellas ¿De acuerdo? Eh... Al azar De la colaboración Es decir Te puede tocar ¿Bien? Te puede tocar El mejor personaje de la collab ¿Bien? Que es este dual Como también te puede tocar En el peor de los casos Este peor personaje ¿Bien? Que es de un cuatro a cinco estrellas ¿De acuerdo? Entonces Ahí es suerte Es suerte No te puede tocar Cualquier otro cinco estrellas Solo te pueden tocar Los de la colaboración Ahora Si le lanzamos quince multis Que es más o menos Lo que yo piso tirar Puedes comparte Cualquiera de estos personajes ¿Ya? Cualquiera de estos De los nuevos ¿Bien? Pero Si tú lanzas Y esto es algo Que no voy a hacer Treinta multis Pues entonces Te llevas El dual ¿Ya? Obviamente Treinta multis Es demasiado Son treinta mil piedras No voy a gastar esa cantidad Ni siquiera Tengo solo la mitad Así que Yo les recomiendo Incluso Eh... Sí Lanzar quince como máximo Siempre en cada colaboración Cosa que se compran Dos de estos tickets ¿Bien? O de estos sumos Porque es al azar Y se compran Eh... No Sí Dos de estos O te compras Simplemente a una de estas ¿No? Yo realmente creo que Por el riesgo Dependiendo también De cuantos duples Tienen sacados De los otros Podrías Canjear esto ¿Ya? Eh... ¿Qué más? Ah, tenemos Los personajes De evento Bien Que son unos Cuatro creo Por ahí Este no es Este de acá Sí, son cuatro Bien Son este Ya podemos obtenerlo Alta chica Serpiente También la podemos obtener Mañana No Pasado mañana Podremos obtener A este tipo A este tipo rubio Eh... Y al final Ya el primero De diciembre Podremos obtener A la vampira ¿Ya? Estamos Por si es que no conocen La serie Es Monogatari ¿De acuerdo? Tiene muchos animes Películas Realmente muchísimo Contenido Eh... Animado Son novelas ¿Ya? Así que vamos a lanzar Eh... Repito Las colaboraciones Son mensuales ¿Ya? Bien Ahora Yo quiero A esta Y también quiero A esta Entonces Yo creo que En este punto Lo que yo voy a querer Es Eh... Lanzar en este De aquí Bien Ahora Lo que yo quiero leer Es por ejemplo Aquí te dice Diez Es exactamente Lo mismo Uno Si es exactamente Lo mismo Es el mismo texto Lo que quiere decir Que si Nos van a asegurar Eh... Esto de aquí ¿Ya? Este 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 Uno de estos Nos va a tocar Así que Vamos a empezar A lanzar Y después Les muestro Cómo es el gameplay Porque el gameplay Es bastante curioso Ya que Eh... Trata de Formar palabras ¿De acuerdo? Bien Nos salió ahí La estrellita Ojalá Sea algo bueno Bien Bien Tenemos aquí Un 5 A ver A ver A ver A ver A que es Ok Eso significa Que el de La colaboración Va a ser El de El de Menor rareza ¿No? Ven El de menor rareza Ahí está Bien Nos dan 10 Eso quiere decir Que con solamente 7 multis Van a poder Canjearse Ese otro ticket ¿Ya? Vamos con otro Multi más Bien Aquí no salió Nada de eso Así que Lo que yo quiero Suponer Es que Es simplemente Un 5 estrellas Normalito ¿Ven? Un 5 estrellas Un 4 estrellas Perdón Normal Siempre se va a tocar De colaboración Pero obviamente La mayor probabilidad De que les toque Es ese de ahí ¿Ya? Ok Bien Tenemos 2 Perfecto Una de las nuevas Está bien Y a ver ¿Quién es este? Ok Nuevo también No la tenía Este no es Esto no es colaboración Este es original Del juego Y después ya le damos Aquí a todo Perfecto Entonces ya hemos conseguido A una Y a esta también Así que está bueno Ahora ¿Cómo saber si pueden evolucionar? Porque tienen aquí Esta sección de acá Así que Va a poder evolucionar A un 6 estrellas ¿Ya? Igual que esta Esta también va a poder evolucionar A un 6 estrellas Ahora Cuestión Aquí Ya conseguimos A una Que es esta Bueno Pero aún me faltan Yo lo que quiero Es a esta En realidad Así que Vamos a seguir lanzando A ver si es que La podemos obtener Ok Bien Bien Tenemos ahí a una Ojalá que sea de la collab Bien Es de la collab No es justamente La que estábamos buscando Pero está bien Conseguir a dos Realmente Después de mi experiencia Con Con Digimon Yo creo que Nos está yendo Mucho mejor ¿Ya? Entonces ya hemos conseguido A esta Y a esta El problema es que Solamente me quedaría Esta Y esta Entonces para tal caso En este sentido Lo que me va a convenir Es Bueno no lanzarle a este Sino ir acá ¿Ya? Lo bueno es que Van a poder variar Porque como no hay steps Ustedes son los que van a decidir Donde En que momento cambian Que es lo que necesitan Que es lo que no Entonces nos faltaría Esta Esta Y esta Más este de aquí Porque ahorita Cuántos puntos tenemos Nos va a decir ¿No? O si Vamos a ir por acá Es el historial Vamos a seguir un ratito Como no he estado contando Cuantas multis Lanzado Vamos a ir acá A reclamarlas Ah ya Tengo 40 Ok 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 Tenemos 40 Si nos faltan Tres multis más Bien Entonces tres multis más Y vamos a ver Si es que Con ese ticket Que podemos canjear Pues nos toca Algo bueno ¿No? Ok Tenemos data download Bien Uy salieron bastantes Perfecto Ahí vamos El primerito Bien Otra de collab Buena 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 Vamos a ver Si suena por acá Otro 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 Al final Quizás nos toca Ahí están estos chicos ¿No? Bien Nos está faltando Dos multis más Entonces Ok Bueno Este es para que compremos Obviamente no lo vamos a hacer Entonces ya tenemos A esta A esta Y a esta Nos está faltando Esta que es la que más quiero Y esta que es la más poderosa Vamos a ver Que tal la suerte Aquí parece ser que no No hay nada Bien Y vamos por el Uy mira Ha tocado doble Este cabrón Y ahora tenemos Con 40 de suerte Si porque en este juego También cuenta La suerte Bien Data download No había dado cuenta Yo que el data download Sale por ahí Supongo que porque Hay algo nuevo Si es algo nuevo Ok Después ver Si me sirve Bien Entonces Creo que ya Ya tenemos todas A ver Ahí tenemos 30 Si ya tenemos todas No se si vamos acá Ya tenemos Ahí está 70 Entonces con 70 Pueden comprar Este Este ticket Que les va a costar aquí Ahora claro También podríamos Seguir lanzando Para al menos Comprarla a ella Ya Entonces Que es lo que voy a hacer Yo me voy a arriesgar Ya Yo me voy a arriesgar Y vamos a lanzar 8 multis más Ya Vamos a ver Si es que toca Vamos a ver Si es que toca No vi el data download Así que supongo Que no No hay Así es No hay Ahí teníamos 8 8 multis Ok Hay un poquito Ahí de data download Ojalá que si sea Ojalá Bien Tenemos ahí La La estrellita A ver si nos A ver A ver A ver A ver A ver Bien 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 Entonces Esta es una de las dos Que quería Y yo creo que aquí Ya nos vamos Algo nuevo Bien Yo creo que acá Ya nos vamos a detener Porque realmente Solamente hay uno Que me falta No saqué ni a esta Ni a esta Sin embargo Realmente intentar Sacarla a ella Es muy Muy jodido De acuerdo Muy jodido Así que lo que vamos a hacer es Apostarlo todo En el ticket Ya Ven Tenemos 90 La que Lo único que no nos ha tocado Ha sido esta Esta no nos ha tocado Así que Lo vamos a arriesgar todo Comprando el ticket Éxito Y después Que hacemos Con lo que nos queda Pues ni idea Que hacer con lo que nos queda Pero bueno Solo podemos comprar uno Vamos a comprarlo Bien Y hay Como les digo Opciones Te puede tocar El 5 estrellas Malísimo El 5 estrellas Malísimo Que es el Gratis Como te puede tocar Cualquiera de los otros Vamos a ver Un dupe Bien Ahí está Para esto sirven los dupes Te van a aumentar estadísticas De acuerdo Que bueno que lo puedan ver ahorita Ahí está Dupe Y vamos a ver por aquí Las stats aumentadas Bien Ahí está Entonces Con esto ya visto Bien Con esto ya visto Ya más o menos Se pueden dar una idea De Cómo es que funciona El tema aquí Del gacha Sobre todo En las colaboraciones Bien Entonces Esto es más o menos La ruta que yo les podría recomendar Que ustedes pueden tener También más suerte Y sacar el El personaje Repito El más poderoso Que es el dual Bien Pero Es cosita de Es cosita de suerte ¿No? Ahora Cuando vuelva la colaboración Porque las colaboraciones También vuelven Regresan Con nuevos personajes Pero también siempre Dan la oportunidad De obtener a esos personajes Viejos ¿De acuerdo? Entonces Ahora lo único Que me queda por enseñarles Es más o menos Cómo es el gameplay Por ejemplo Acá nos van a dar 50 de estas piedras Vamos a gastarlas Mire Vamos a intentar Conseguirlas Entonces Tenemos aquí Este equipo Por ejemplo Quiero jugar con este equipo ¿De acuerdo? Que por ejemplo Todavía no tengo A nivel 99 Solo tengo uno Entonces Vamos a lanzarlo Para que ustedes vean Cómo es que se combate Ahí está Bien Lo primero que tienen que saber Es que este juego No tiene automático ¿De acuerdo? No tiene automático Pero incluso jugando En cooperativo No tienes nada que hacer Hasta que sea tu turno Es decir Si los enemigos Tus otros aliados Tú eres el último En actuar Y tus otros aliados Lo matan Bueno Pues entonces No tuviste que hacer Absolutamente nada ¿Bien? Ahora Otra cosa importante Del juego Como verás Hay símbolos Hay palabras Hay Cierto texto japonés En la parte de esto Necesitamos llenar Todos esos Esos 7 slots ¿De acuerdo? Para formar Palabras Y de esa forma Es como le vamos Haciendo daño Al enemigo ¿Bien? Cada personaje Tiene Como verán Palabras ¿Ya? Cada uno tiene palabras Cada uno de estos personajes Tiene palabras Y también tiene atributos Para saber los atributos Solamente tienen que Ver en la parte de acá ¿De acuerdo? Aquí les muestra Quien derrota a quien ¿Bien? Y si Como uno juega solo ¿De acuerdo? Como en mi caso Estoy jugando ahorita Pasado un tiempo El juego te dice Más o menos Qué palabra debes usar Y dónde colocarla ¿Bien? Entonces Aquí nos dice Que coloquemos A esta chica La coloquemos Acá abajo Entonces Simplemente Arrastramos ¿Bien? Y así es que Cuando juguemos solos Podemos utilizar Esta forma Pues para poder Progresar en el juego Porque es que Si no A menos que te sepas El idioma Está bien jodido Lo bueno es que Repito El juego Te brinda esta ayuda Ahora ¿Cómo haríamos esto En cooperativo? En cooperativo Bueno Aquí no nos va a mostrar Pero en cooperativo Puedes lanzar Unos stickers Bueno Yo lo que hago Yo lo que Los recomiendo Y me ha funcionado Es que cuando sea Su turno De ustedes Pues spameen El sticker De pregunta ¿De acuerdo? Y los mismos Japos te van a decir Coloca aquí Coloca allá Entonces Es realmente Si es que El que estás Haciendo cooperativo Es un poquito Solidario Te va a ayudar Hasta el día de hoy Casi todos Me han ayudado Me han dicho Pon aquí Pon allá Entonces Es bastante práctico En ese sentido ¿Ya? Entonces Puede ser un buen juego Si es que le gusta El tema del cooperativo Y después Cuando ya completas todo Las palabras se van uniendo ¿Ya? Mientras más palabras Puedas crear Más daño Vas a poder hacer El enemigo En este caso Hemos hecho un nuevo Yo lo máximo Que le he visto Hacer a los japoneses En el cooperativo Es combo de 15 ¿Ya? Esto es lo máximo Que yo he visto Ahí está Miotismon Miotismon Ojito No es de sumo ¿Ya? Miotismon Fue de De farmeo ¿Bien? Fue de farmeo Entonces ¿Ven? Juntas las palabras Haces el daño Y derrotas al enemigo Realmente no tiene Nada Nada de complicado E incluso Conformando Las palabras Ganas Un montón De piedras Un montón De piedras Ven ya Soy nivel 52 Perfecto Me das mis premios Y puedo reclamar La tarea diaria Que está acá Bien Que me va a dar 50 ¿Ven? Ahí está Y así Y así Ustedes Pueden ir Viendo Las tareitas Bien Hay tareas Diarias Hay tareas Estas son las diarias Las semanales Estas son Las de la historia Además Las que nunca Van a caducar Y estas de aquí Son las de evento ¿Ya? Las que si tienen Un tiempo limitado Muy 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 parecido Al Jump Putty Realmente Bien Entonces Eso sería todo Conforme al juego Esto es como un bingo Que ustedes tienen que completar Obviamente Lo que les va a ayudar Muchísimo Para progresar en el juego Es tener un traductor Instalado en el celular ¿No? Para que puedan tomar Screenshot Y puedan traducirlo Al inglés O al español En donde ustedes vean Donde traduce mejor ¿No? En mi experiencia Traduce mucho mejor Al inglés Que al español Pero repito Eso ya depende De cada uno Bien Así que Sin más Me despido No olviden Que les voy a dejar La web En la descripción De este video Para que Vean Que tantas unidades hay Cuáles son los que están Mejor rankeados Y todo eso Y si ustedes puedan decidir Sus sumos Así que Sin más Me despido Y hasta la próxima